Reciban todos un abrazo muy fuerte de parte de este servidor y amigo de todos ustedes que me ven y me escuchan. Gracias por haberme dejado de entrar a sus hogares, a sus negocios, a todos los lugares donde escucharon este programa. Yo he hecho mis programas y este programa quiero dedicarle a todas las personas que son mis amigos, mis amigas, aún a mis enemigos porque también tienen derecho a tener la felicidad. Hoy estoy lleno de felicidad y agradecimiento al Todopoderoso por habernos entregado un año lectivo súper especial. Fue muy importante. Tuvimos cosas muy especiales que nos está dejando este 2022. Ah, pero démonos cuenta que este año que empieza es un año muy especial ya que según la numerología tenemos el 22, 23, 13, 2, 5 y 2, 7. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un año especial. Recordemos que son los 7 días de la semana, los 7 colores que traen los maestros, que son 7 maestros que están con nosotros durante todo el año, día a día, hora tras hora. Porque cada hora está regida por un maestro y por un color. Total de que hoy no me queda más que agradecerle a todas las personas que me vieron, que me escucharon, que me están viendo y escuchando. Y no olviden que hoy hay algo muy especial. Las personas que tengan la capacidad de conseguir tres interiores, vamos, las damas y los caballeros. Primero, un interior amarillo, uno blanco y uno rojo. Vamos a empezar con el blanco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar muy limpios este año que va a empezar. Es que vamos a hacer ahorita mismo, las personas que no tengan la oportunidad y tengan un interior limpio o blanco, vamos. Pero si tienen la oportunidad, vamos a hacer el interior blanco, el amarillo y el rojo. Porque son tres colores muy importantes para empezar el año. Entonces, empezamos esta noche colocándonos el interior amarillo. A medianoche nos vamos a colocar el blanco. Y mañana, a mediodía, nos colocamos el rojo. Primero, primero el amarillo al revés, el blanco al derecho y el rojo otra vez al revés. No olviden, si se les olvida, pues le ponen este auge para que lo recuerden bien. ¿Con qué fin? La ropa interior es muy especial para nosotros, ya que por eso decimos, es la ropa íntima. Ahora, recordemos de que estamos hechos de esa intimidad. Vamos a coger esas tres prendas, si tenemos la oportunidad, ya, por eso pasamos este programa temprano, para que salgan y cogen los tres interiores. Vamos a coger los tres interiores, los vamos a llevar a lo más alto por nuestras manos. A pedirle a Dios Universo que esa prenda que nos va a vestir, que esa prenda que va a estar con nosotros, no solo en estos tres días, sino durante todo el año, nos dé paz espiritual para mí, para mi familia. Ese viene con el que nos vamos a poner primeramente el amarillo, el blanco, que Dios nos dé la limpieza íntima y a todo nuestro cuerpo y a toda nuestra familia y a todos los lugares donde lleguemos a medianoche. Y el que nos vamos a colocar mañana, que es el rojo, no olviden, ese ya voy a hacer al revés, para pedir el amor, el amor que es tan necesario. Recordemos que el color oro rubí, el rojo, tiene mucho que ver en el planeta Tierra, al igual que estos tres colores que les estoy hablando, para usarlos en este fin y principio de año. Recuerden, amarillo, blanco y rojo. En la recomendación que les hago es de suma importancia, que los recen. ¿Cómo lo van a rezar los que le quieran decir al Ejero Padre? Señor, gracias, porque con estas prendas íntimas con que me voy a cubrir mis partes íntimas, te pido paz, te pido salud, te pido tranquilidad, prosperidad, para mí y todos los míos, moviendo las prendas. Bueno, no olviden esto. Tenemos el abuelto muy especial de miles de años, como son las uvas, a que las pueden apreciar. Ahora, nos vamos a comer 12 uvas, vamos a pedir 12 deseos, posiblemente nosotros tengamos muchos más, pero lo más importante es los 12 deseos. ¿Por dónde vamos a empezar? Por la paz espiritual, para mí. Segundo, la paz espiritual, para mi familia, para ese ser querido que está al lado nuestro, para nuestra mamá, para todas nuestras personas más íntimas. Salud, la salud es muy importante. No vamos a pensar en lo que nos dolió, en lo que nos está quejando. Nada de eso. Ojo, nada, nada. La salud. Salud, ¿cómo es la salud? Una salud perfecta, porque Dios nos hizo perfectos. Y nosotros nos hemos ido llevando de nuestros inicios, de nuestras cosas, y ahí es donde venimos a no tener salud, a ir aprendiendo. No, vamos este año a tener una salud perfecta, porque vamos a pedirle al universo que vamos a tener una paz muy especial, y vamos a tener, esto es muy importante. Cogemos un lapicero, y vamos a colocar aquí la persona viva donde esté viviendo. En este caso yo estoy aquí en la ciudad de Pereira, y voy a colocar Pereira, diciembre 31 del 2022, recuerden, 2022, raya 2023. Y vamos a dirigir. Me dirijo al divino niño iniciando en las alturas. ¿Quién es el iniciado en las alturas? Ese alguien tan poderoso a quien confiamos, a quien le debemos todo lo que somos. Que nos den lo que te voy a pedir con mucho respeto y amor. Y aquí comenzamos a pedir todas las peticiones. Por lo tanto, si usted no está viendo este programa, inmediatamente coma, haga la hojita, para que vaya colocando todo lo que usted va necesitando, lo que quiere para el nuevo año del 2023. Por eso ponemos 2022, estamos en el 2022, raya 2023. Colocamos todo esto acá. Luego lo leemos, y vamos a ir escribiendo lo que vamos pensando hasta las 11 de la noche, 11 y media, o faltando 10. Para las 12, en el cual nosotros leemos esta cartita, la cogemos y en un saumerio, la doblamos por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, la vamos a tomar en el saumerio, para que se vaya derechito la petición al cosmos y regresar ya, ya no es lo que le necesitamos. En una ventanita, o en la noche hace mucho frío y todo eso, pues expandimos esas cenizas para que se vayan a traer lo que necesitamos. Bueno, hoy es muy importante la diosa de la abundancia. Vamos a decir, abundia, 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 dame la abundancia. Esto lo vamos a decir, perdón, antes de comernos las uvas. Si la podemos llamar 21 veces, excelente, abundia, abundia, dame lo que te voy a pedir. Comenzamos con las uvas. Abundia, abundia, porque es la diosa de la abundancia y porque Dios, como pusimos aquí en la carta, iniciado en las alturas que hoy, abre los ojos. ¿Para qué? Para darnos estos nuevos 365 días que vamos a tener en el nuevo año. Bueno, no olviden la canela. Las personas que tengan la oportunidad. Miren aquí cómo está. Cogemos la canela, la vamos a envolver con la petición y la amarramos con un hilo, lana o cinta roja. A las 12 de la noche le quitamos esto. Aquí está la petición que le hicimos a Dino Niño, que es que la vamos a quemar. Faltando 5 o 10 minuticos lo podemos quemar. Que a las 2 estamos dando el feliz año. Y eso también quemamos. Recuerden quemar este palito con el incenso de esta canela. Como ven, es canela. La canela es tranquilizadora. Fuera de ser tranquilizadora, va a aportarnos el dinero. Aporta dinero. Vamos a hacer este ritual. No lo olviden. Ah, y algo más. Ya nos bañamos, ya estamos preparados, esperando el nuevo año. Y no olviden, los que tienen la loción Norten, inmediatamente la loción Norten, los que tengan la oportunidad, bañen. No bañen, sino apliquenla hacia adentro. Pidiendo la paz, pidiendo la salud, pidiendo el dinero, pidiendo el amor. Y como tiene un goterito, les vamos a decir, por mi espalda, por mi progreso, mi estabilidad, esto en el momento que nos vamos a bañar para, antesito de la tose, para empezar el nuevo año. Bien vestidos, estrenando, y con la loción Norten, que nos atrae, nos aporta tanta paz, salud, nos trae mucho dinero. Recuerden que esta loción tiene más de 245 extractos, que es muy importante usarla, no solo en este año, las personas que no la adquirieron, no olviden, me pueden llamar, yo me las envío a cualquier lugar, del lugar donde encuentren hoy, y si no, en estos primeros 12 días, del mes de, del enero, que es muy especial, para que la apliquen, durante todo el año, aunque la loción, es poquita, especial, más o menos, como para hacernos el tratamiento, y quedar perfectamente bien. Bueno, solo me queda decirles, que, no olviden mis teléfonos, 606-345-1892, y mi whatsapp, 321-838-1030, el otro teléfono, 321-704-8844. Buena, un abrazo, a la distancia, un feliz año, y benduroso, año 2023, que sea de paz, de progreso, de mucho ánimo, de mucho trabajo, las personas, que no tienen trabajo, este primer lunes, este primer lunes, una hojita, a San Gabriel, pidiendo desempleo, y una lucecita blanca, se acordarán de mí, que va a ser, de suma importancia, para que empezando el año, tengan ese buen, empleo, que tanto quieren, y necesitan, para todos, y todas, bendiciones. ¿Qué pasó? Para todas, todas bendiciones.